Hola, mi nombre es Luz Adriana Ramírez Luna, soy médica veterinaria, porcicultora con 20 años de experiencia y una mujer rural 100%. Mi proyecto de vida La Granja Porcina Porfin fue creada hace 10 años aproximadamente con el objetivo de producir una proteína ecoequilibrada apta para el consumo humano. Mi visión empresarial dentro de 3 años es hacer parte del grupo selecto de productores de proteína animal limpia, libre de residuos tóxicos para el ser humano y equilibrada con el medio ambiente, fundamentada en la aplicación de las buenas prácticas porcinas, ambiental y bienestar animal. Mi mayor logro fue la adquisición de este terreno para la construcción de La Granja Porfin, diseñada técnicamente desde la infraestructura hasta la exponencia a la genética que manejamos en Granja y la producción final de cerdo gordo de aproximadamente 120 kilos que sale al mercado. Este es uno de los renglones económicos más inestables de la producción agropecuaria. Por eso es muy difícil hablar de un solo evento complicado que hayamos tenido en producción, pero me remonto al año pasado, al año 2020, junto con el COVID-19, donde nos tocó vender cerdos de 120 kilos de peso a menos del 50% del precio que estaba pagándose en el mercado. Nos tocó reducir el número de hembras, de 40 hembras de cría, bajar a 20 hembras de cría y empezar la venta de lechón de ceto para poder sostener la granja sin perder el 100% de la producción. Ese ha sido el momento más duro y la forma como lo enfrentamos fue vendiendo parte de la población y sostenerla con venta de lechón, que no era nuestro fuerte, porque el fuerte en otro era la venta de cerdo gordo, pero fue una de las estrategias más efectivas para lograr no desaparecer 100%. Bueno, la granja ha tenido clientes sólidos, como la empresa Goloso, como la empresa La Isabela de Tuluá, que en este momento no están presentes por cuestiones de bioseguridad, porque de momento las granjas porcinas y esta granja en especial, que se está certificando en buenas prácticas y que se está certificando en inicio del sello verde, entonces no podemos permitir la entrada de personas ajenas a nuestras instalaciones, sobre todo si son productores también porcinos. Entonces no pudimos invitar a ninguno, pero son los clientes que hemos tenido siempre y que nos respaldan y que en este momento están esperando a volver a consumir nuestros animales. Bueno, en cuanto a la competencia, nosotros no tenemos una competencia como tal, porque lo que nos ha caracterizado a nosotros como granja es que hacemos parte de la comunidad y como hablé anteriormente, nosotros capacitamos también a los porcicultores de la zona buscando producir en bloque. ¿Qué es producir en bloque? Que cada porcicultor de la zona, dependiendo del tamaño de producción que tenga, pueda sacar al mercado un animal de muy buena calidad y que seamos lo más parecidos posible, para ofrecer a los grandes compradores una producción, un volumen grande, mensual. Entonces nosotros nos hemos caracterizado más por enseñarle a las personas, a los porcicultores y por intercambiar conocimientos con ellos para que las producciones de nosotros sean homogéneas y ofrecer finalmente a compradores como Almacenes Éxito, como Cervalle, como otras granjas que nos compran el producto y que todos tengamos cabida en esa comercialización. El plus sí, el plus que tiene la granja, que podemos hablar de la calidad de la carne frente a otras producciones incluso más tecnificadas, es que estamos sacando una carne libre de residuos tóxicos para los humanos y que esta carne sea consumida desde el niño, que empieza su crecimiento como el adulto, que tiene enfermedades como hipertensión, diabetes y todo, y que no tengan el impedimento de consumir la carne nuestra. Bueno, la granja por fin ha generado un impacto muy positivo en la zona a nivel de comunidad, porque no solamente ha sido generadora de empleo, sino que también ha participado en la capacitación de otros porcicultores de la zona y a nivel de comunidad como tal hemos ayudado a la construcción de la vía veredal que nos ha beneficiado tanto a la granja como a la misma comunidad. Bueno, la granja por fin es una empresa productora de ciclo completo. Ciclo completo quiere decir que nosotros tenemos desde las cerdas de cría hasta la venta del cerdo gordo en piembra, un cerdo que alcanza más o menos 120 kilos de peso en piembra. En esta granja nosotros tenemos las cerdas de cría, compramos cerdas de reemplazo que vienen de unas granjas también certificadas, realizamos la diseminación artificial y las cerdas viven en comunidad. Cuando hablamos de bienestar animal, tratamos de que la infraestructura, como se decía aquí en este corral, sea lo más cercano a la vida natural de los animales, donde también ellas tienen su agua, su comida, no tienen problemas de enfermedades y viven en convivencia. Estas cerdas se manejan en lotes, se llaman bandas, donde cada mes tenemos partos de ellas organizadas en grupos de 10 a 9, entre 9 y 10 cerdas de cría. Y posteriormente los lechones que nacen son llevados a los corrales de preseo, donde estuvimos anteriormente. Esos lechoncitos se destetan de 21 días, entre 21 y 25 días de edad. Luego pasan a los corrales de preseo, a ese preseo están allí hasta los 30 kilos de peso, 70 días de edad más o menos, y luego pasan a los corrales de seba, donde finalmente salen con un peso de 120 kilos. Esto es una granja de ciclo completo, la fase de cría que es esta, la fase de preseo, levante y sepa. Aquí nosotros, para hablar de la carne libre de residuos tóxicos para el ser humano, nosotros aquí los tratamientos se hacen exclusivamente al animal que lo necesita, de resto no utilizamos ni antibióticos, ni estimuladores de crecimiento, ningún producto sintético que pueda quedar en rastros de ellos en la carne del animal. Y aquí hacemos un control biológico con microorganismos deficientes de campo, que son producidos aquí mismo, para evitar la contaminación ambiental con sustancias químicas que también están afectando el ambiente, el ambiente en la zona. Nosotros somos cultivadores de café, de plátano, y los residuos orgánicos de estos animales, manejados con los microorganismos deficientes de campo, los utilizamos para fertilizar. Entonces, por eso nosotros hablamos de que la carne nuestra tiene el plus de que es ecoequilibrada.